Continuamos con más en la revista para informarles sobre estos hechos delictivos que se están registrando últimamente en diferentes zonas de la ciudad. Entrevistamos a la propietaria de una tienda de calzados que fue víctima de robo en tres ocasiones. Esta última vez sucedió el domingo por la noche, el lunes en la mañana. Es que ella se da cuenta que habían saqueado su negocio. Incluso las dejaron sin las cámaras de seguridad. Pero ella logró recuperar estas imágenes que corresponden a un anterior robo ocurrido el pasado 7 de marzo, como muestra la parte superior derecha en su pantalla. Del lugar, en esa ocasión también se llevaron mercadería y también se llevaron algunos electrodomésticos que habían en la tienda ubicada en la avenida Grigotá, zona de la ramada. Ella presume que serían los mismos autores del robo en esta última oportunidad y pide a la policía identificarlos mediante estas imágenes y dar con su paradero.